30 versículos bíblicos sobre la fe, día 2. La fe viene por el oír. Reflexión sobre Romanos 10, 17. El versículo de Romanos 10, 17 nos lleva a una profunda comprensión de cómo se desarrolla y fortalece la fe en nuestras vidas. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios es una afirmación que nos recuerda la importancia de estar en contacto constante con la palabra de Dios para cultivar una fe genuina y duradera. La importancia de la palabra de Dios La palabra de Dios es la fuente principal de fe para el creyente. No se trata simplemente de escuchar cualquier palabra, sino específicamente la palabra que proviene de Dios. Es en este acto de escuchar, meditar y aplicar las Escrituras en nuestra vida diaria donde nuestra fe se edifica y se fortalece. La Biblia está llena de promesas, historias de fe y ejemplos de cómo Dios ha obrado en la vida de su pueblo a lo largo de los siglos. Al leer y escuchar estas historias, nuestras propias convicciones se profundizan. La palabra oír en este contexto no se refiere únicamente al acto físico de escuchar, sino a una escucha activa y receptiva que lleva a la acción. No es suficiente simplemente escuchar la palabra. Debemos permitir que esa palabra penetre en nuestro corazón, transforme nuestra mente y guíe nuestras acciones. Este proceso es fundamental para el crecimiento espiritual, pues la fe que surge de la palabra es una fe que tiene poder para cambiar vidas. La fe como respuesta activa. La fe que viene por el oír es una fe que responde. No es una fe pasiva, sino una fe viva y dinámica que nos impulsa a actuar en obediencia a lo que hemos escuchado. Santiago 1 a 22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Esto significa que la verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones y en nuestra forma de vivir. La fe que se nutre con la palabra de Dios es una fe que se refleja en cada aspecto de nuestra vida diaria. En la historia de la iglesia primitiva, vemos cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Hechos 2, 42. A través de este constante oír y aplicar la palabra, su fe se fortalecía, y como resultado, su testimonio se hacía más poderoso. Este patrón sigue siendo relevante para nosotros hoy. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe, y más capaces somos de enfrentar los desafíos de la vida. El papel de la comunidad en la formación de la fe. Es importante notar que la fe que viene por el oír no se desarrolla en aislamiento. La comunidad de fe juega un papel crucial en este proceso. Cuando nos reunimos con otros creyentes, para estudiar la palabra, escuchar sermones, y participar en discusiones bíblicas, estamos fortaleciendo nuestra fe colectiva. La fe se contagia. Al escuchar los testimonios de otros, al compartir nuestras luchas y victorias, nuestra propia fe es edificada. En la comunidad, también encontramos corrección y aliento, elementos vitales para mantener una fe saludable y activa. La Biblia nos enseña que el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Proverbios 27, 17. De manera similar, nuestra fe se afila y se fortalece cuando nos relacionamos con otros que también buscan vivir conforme a la palabra de Dios. Fe y obediencia. La fe que proviene del oír la palabra de Dios nos lleva inevitablemente a la obediencia. Como Abraham, quien oyó la voz de Dios y obedeció, aunque no sabía a dónde iba, Hebreos 11, 8, también nosotros somos llamados a una vida de fe y obediencia. Esta obediencia es una respuesta natural a la fe que hemos recibido al escuchar la palabra. Obedecer a Dios puede no ser siempre fácil, pero es la manifestación tangible de nuestra fe. En un mundo que muchas veces va en contra de los principios de la palabra de Dios, obedecer requiere valentía y convicción. Sin embargo, es precisamente en esta obediencia donde nuestra fe encuentra su expresión más pura y poderosa. Conclusión. Romanos 10, 17 nos recuerda la fuente de nuestra fe, la palabra de Dios. Esta fe no es el resultado de esfuerzos humanos, sino un don que se recibe al escuchar activamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. A medida que nos exponemos más a la Biblia, nuestra fe se fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Es un llamado a mantenernos firmes en la práctica de oír la palabra, tanto en la lectura personal como en la comunidad de fe. Es un recordatorio de que nuestra fe, nacida del oír, nos guía a una vida de obediencia y transformación, una vida que refleja el carácter y la voluntad de Dios en todo lo que hacemos.